Bueno, nosotros vinimos a presentar las diferentes herramientas que estamos brindando desde el Ministerio de Seguridad, precisamente del área de la Dirección de Criminología y Seguridad Vial, en materia de prevención y concientización para que evitemos conductas indebidas que pueden desencadenar en delitos viales. Para esto, hacemos un trabajo con las niñeces, con el juventud y con los centros vecinales, estamos informando y dando charlas para justamente, y valga la redundancia, evitar conductas que, bueno, claramente pueden llevar a que la persona realice algún tipo de delito, ¿no? Como por ejemplo, lesionar gravemente a otra persona, si conducen a exceso de velocidad o con alcohol en sangre, o, bueno, consecuencias fatales como pueden llegar a ser la muerte. Por eso es muy necesario trabajar desde temprana edad, porque creemos que trabajando con todo lo que se hace en las infancias, vamos a tener en el futuro conductores responsables. Estamos trabajando codo a codo con lo que es la Policía Caminera, con el Director General, Iván Rey, que hoy también está presente en esta reunión y que ha dado su punto de vista, en donde ha informado que también se dan capacitaciones, que es fundamental que se realicen a los inspectores de tránsito, quienes a su vez van a educar a toda la sociedad. ¿Cuesta la concientización de los conductores con el tema del alcohol? Sí, cuesta muchísimo. Son conductas que las personas adultas tienen muy naturalizadas, ¿no? Entonces, no solamente con el alcohol, con el acceso de velocidad, manejar con el celular en la mano, bueno, todas conductas que hay que desnaturalizar mediante la educación. Es fundamental que trabajemos fuertemente en la educación. No se puede manejar ni con alcohol, ni con ningún tipo de sustancia en sangre. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto que van a influenciar en los reflejos de la persona y puede ocasionar algún tipo de lesión o, como les dije anteriormente, puede ocasionar la muerte de otra persona.